Estamos acostumbrados a que cuando Santa Cruz se moviliza de forma contundente, el MAS, lógicamente, sale a hacer pataletas de ahogado. El MAS tiene que entender que en Santa Cruz no tiene mayoría y que es un movimiento marginal en Santa Cruz. Tienen todo el derecho de expresarse, por supuesto, pero no van a parar, no van a detener y no van a frenar el gran cabildo por el censo en Santa Cruz de este viernes. Será una gran movilización de todos los bolivianos que viven en Santa Cruz, una movilización absolutamente constitucional y democrática. Y esto vamos a celebrarlo. Creo que cada vez que el pueblo, el ciudadano, se moviliza, haciendo uso de los mecanismos que la democracia tiene a disposición y que son de democracia directa, creo que son motivo de celebración. Será una movilización contundente la del cabildo de Santa Cruz, una movilización reitero y subrayo, amparada en la Constitución, con veeduría del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz. Por tanto, las expresiones del movimiento al socialismo, de sus movimientos sociales, son legítimas en el marco de la legítima expresión democrática a la que todos podemos hacer uso, pero no tienen ningún atisbo de poder frenar la gran movilización del cabildo en Santa Cruz.